Tuvimos dos licitaciones, una el día de ayer, ayer fue referida a una red de gas que habíamos comprometido llevarla a cabo en dos barrios muy populosos de la ciudad de Concepción que es el barrio municipal y el barrio Ampliación, que son casi mil viviendas y la promesa nuestra era de llevarle a ese sector de la ciudad el gas y justamente ayer fue la licitación, fue por 6.900.000 pesos la obra esta obra consiste en llevar la red principal de gas a estos dos barrios como bien dije es el barrio municipal y el barrio Ampliación son 13.000 metros casi de cañería, son 49, son las manzanas, o 43 son las manzanas que van a ser beneficiadas y bueno esto no es ningún plan nacional, no es ningún plan provincial es un compromiso que hizo la municipalidad y si Dios quiere a partir de abril la vamos a llevar a cabo a esta obra va a durar 5 meses y bueno ha ganado una empresa justamente una empresa local la licitación así que estamos contentos por eso y esperemos que se lleve a cabo sin ningún inconveniente y en el día de hoy hicimos también otra licitación la licitación pública que acaba de terminar es justamente para la realización de un pozo de agua que es para el barrio San Expedito y también va a mejorar la presión del agua de lo que es el barrio municipal este pozo de agua va a estar colocado en lo que es la calle Monteagudo y ruta 329 y colectora es una licitación que tuvo un tope de 1.700.000 pesos, acaban de terminar, se han presentado 3 empresas y bueno ahora hay una comisión que se va, tiene que expedirse en los próximos días de todos los papeles que se han presentado, en qué condiciones, se han cumplido con la reglamentación y quién va a ser el ganador.